Elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y de la Agencia Estatal de Investigación llegaron a la colonia Naciones Unidas, al norte de la ciudad de Puebla, y confirmaron la localización del cuerpo de, al parecer, un varón que estaba descuartizado y dentro de dos cajas de cartón. Además, se encontró una cartulina verde florescente en la que tenía plasmado el mensaje, atentamente el cártel independiente. Por lo anterior, la principal línea de investigación que siguen las autoridades ministeriales es el ajuste de cuentas entre grupos dedicados al narcomenudeo. Visita CódigoRojo.mx, el portal número uno de Nota Roja en Puebla.